¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente aquí con nuestro tarot futbolero. En esta ocasión tengo mis cartas, mis cartas españolas. Vamos a trabajar con ellas a ver, a ver qué nos puede resultar y vamos a ver dentro de mi lista. Por aquí tengo, por cierto, saludos. Frank Ram, amigo mío, te agradezco la confianza y tenemos a alguien nuevo, Yandri. Yandri, saludos desde acá, desde nuestro canal futbolero, nuestro canal del tarot, del tarot del fútbol. Bueno, saludos y continúo. Tenemos por aquí Villarreal contra el Rayo Vallecano. Es un partido, un partido bastante bueno porque, acuérdate, Villarreal viene con una fuerza tremenda y el Rayo no creas que va a dejarse ni tantito. Bueno, vamos a ver, empezamos, te parece, con el local. Bueno, tenemos un local que viene dispuesto a todo, ¿eh? Está dispuesto a entregarse con todo. Hay una noticia, hay una noticia dentro del partido que me deja un poco sorprendido porque nos está diciendo que va a haber mucha actividad física. O sea que el partido va a ser muy fuerte. Ojo, ¿eh? Villarreal no es un equipo que suele quedarse quieto. Entonces, me está diciendo que Villarreal va a pelear muchísimo. El juego va a estar un tanto golpeado. Esperemos que no haya lesionados porque aquí me está diciendo, hay un aviso, hay una situación que tiene que atenderse y no quisiéramos que fuera un lesionado. Vamos a ver entonces a Rayo Vallecano. Bien, el Rayo Vallecano viene dispuesto a ganar. Anda, viene con todas las posibilidades a vencer, a vencer en fuerza y energías a nuestros amigos de Villarreal, ¿eh? El Rayo Vallecano viene muy fuerte y viene a jugar al tú por tú. Mira, dualidad en copas y al parecer trae ánimos de rebasar las líneas enemigas. Estamos hablando de que esto está muy parejo, ¿eh? Nos habla de dualidad. Entonces, el partido va a ser muy parejo. No hay uno favorito, digamos. Hay un juego bastante, bastante duro. Pero, ¿qué te parece si escuchamos? ¿Qué nos dicen las cartas para este futuro? El futuro cercano. Recuerda, si hacemos una lectura de cartas a muy largo plazo, tiende a distorsionarse la información. El universo se distorsiona, cambia en constante, está en constante movimiento. Entonces, al nosotros hacer una lectura larga, que muchas gracias Frank Graham, al parecer se distorsiona la información y lo que sucede hoy, lo que se predice en poco tiempo, después de cierto tiempo, cambia muchísimo. Lo descubrimos juntos y te agradezco, te agradezco de esa opinión. Bueno, en futuro nos está hablando. Bien, el ganador se la lleva. Entonces, tenemos partida divertida, ¿eh? Este juego va a ser muy fuerte. Pero, mira, nos está hablando de que el equipo que tenga mejor organizado a su grupo, que tenga mejor contacto con el balón, se va a llevar la copa. Y, aquí nos está hablando que el goleador, el goleador es parte crucial, pero no anda muy bien, ¿eh? No va a andar muy bien. Parece ser que van a salir a ayudarle, prácticamente, los compañeros, porque van a andar un poco mal. El goleador no va a lucir como suele lucir. Predicción del partido. Primero, tenemos a un Villarreal en casa. Tiene muchas posibilidades de ganar al Rayo Vallecano. Rayo Vallecano aspira, aspira a un empate. Triunfo de Villarreal, posible empate de el Rayo. Y eso es lo que tenemos. Si eres nuevo y llegaste hasta este punto, te invito, te invito a que te relajes un poco y me dejes tu like. Y, sobre todo, te suscribas al canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista, amigos. Hasta la vista, amigos.